Alrededor de 300 personas, entre padres y apoderados, educadoras de párvulos, técnicos en educación parvularia y estudiantes de la especialidad, se reunieron para analizar el sector de la educación preescolar en el diálogo participativo Educación Parvularia, el primer gran paso a la equidad que lleva a cabo este año 2012 el gobierno en la región de Arica y Parinacota. La actividad fue organizada por el Ministerio de Educación junto al Ministerio de la Secretaría General de Gobierno con la colaboración y participación de la Junta Nacional de Jardines Infantiles Junji, Integra y el establecimiento Anfitrión. En la ocasión, el Intendente José Durana señaló su preocupación por el alto porcentaje de niños que no asisten a la educación preescolar. Estamos en un diálogo participativo con la comunidad en torno a la importancia de la educación preescolar. Un 53% de los niños en edad de ir a una educación preescolar no están participando. Y lo más concreto es que este sector se aumenta cuando existe la condición de vulnerabilidad. Hay más de 50.000 niños del total de jóvenes que deben participar en esta educación que no están participando, que no están asistiendo a los distintos jardines tanto de la Junji como de Integra. La Seremia de Educación María Loreto Letelier realizó una exposición sobre la realidad de la educación preescolar en Chile. La verdad que es una excelente convocatoria, estamos muy contentos. Y esa es la idea del gobierno, poder escuchar a la gente, saber qué es lo que están pensando, porque es muy necesario que ellos también entiendan que estamos trabajando para ellos y que lo que ellos nos puedan decir hoy día significan los cambios que nosotros podríamos hacer. El tema de educación preescolar tiene una trascendencia tan importante que hemos recibido resultados SIMS durante la semana y dentro de los estudios está que aquellos alumnos que han asistido a educación preescolar obtienen mejores resultados. Los asistentes ingresaron a 10 salas de clases para trabajar en talleres grupales con preguntas que invitan a analizar y a proponer cambios al actual sistema preescolar en Chile. Una vez terminada la discusión, cada grupo presentó sus conclusiones en una audiencia plenaria. El fruto de este trabajo servirá para la elaboración de políticas públicas que contribuyan a mejorar la educación preescolar en Chile.